Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo Y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos Al canal de oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo, Amén Precioso Señor Esta noche me postro de rodillas Para agradecerte por las bendiciones que me concediste A lo largo de esta maravillosa mañana Ya es de noche, voy a descansar Pero primero quiero darte honra y gloria Por el hermoso milagro de la vida Tú eres el Todopoderoso El Dios de mi vida y de mi corazón El único digno de alabanza y adoración Porque tu bondad y misericordia son infinitas Porque tu amor llena mi alma Y tus bendiciones colman mi vida Oh Señor mío, quédate siempre a mi lado Siguiendo de cerca mis pasos Y apartándolos de toda maldad Santo eres, Señor de los cielos Esta noche solo quiero dar honra a tu poderoso nombre Porque eres el centro de toda mi vida Y porque te mantienes cerca Para cuando necesito de un refugio De un consuelo O simplemente para compartir mi alegría Gracias Señor Porque aún en mis tormentas no me dejas solo Porque en mi enfermedad confío mucho en ti Porque sé que eres el único médico para curar mis males Gracias porque en los momentos de angustia Te conviertes en mi sustento En mi escudo y en mi consuelo Esta noche te pido por este mundo Que cada vez está más triste Que se ha olvidado de ti Y que cae siempre en la rutina de lo material Ten piedad de todos Y derrama tu misericordia en cada uno de sus corazones Para que puedan entender Que el camino que toman no es el correcto Y que tú eres el camino La verdad y la vida Concédeles la gracia de recuperar la esperanza De volver a creer en ti Y regresar al sendero que nunca debieron dejar No permitas que el maligno se apodere por completo de sus vidas Ten compasión de todos ellos Y dales la sabiduría Para optar por las mejores decisiones En momentos de mucha aflicción Gracias nuevamente amado Dios Por todo lo bueno que pones en mi vida Porque tu poder es inmensurable Porque tu voluntad está sobre todo Y porque tu piedad no tiene comparación Padre celestial Confío en que mis plegarias serán escuchadas Y que me concederás este nuevo día que te pido Gracias porque me das la certeza De que me protegerás mientras duerma Y las preocupaciones que acumulé hoy Se irán de mi mente Mi cuerpo necesita descansar Confío en ti mi Dios Te lo pido Y agradezco en el nombre de Jesús Amén Lectura del libro de los Salmos Capítulo 33 Buenos Festejen al Señor Pues los justos Le deben alabar Denle gracias Tocando la guitarra Y al son del arpa Entónenle canciones Entonen para él Un canto nuevo Acompañen la ovación Con bella música Pues recta Es la palabra del Señor Y verdad Toda obra de sus manos Él ama la justicia Y el derecho Y la tierra Está llena de su gracia Por su palabra Surgieron los cielos Y por su aliento Todas las estrellas Junta el agua Junta el agua del mar Como en un frasco Y almacena las aguas Del océano Tema al Señor La tierra entera Y tiemblen Ante él Sus habitantes Pues él habló Y todo fue creado Lo ordenó Y las cosas existieron Malogran los proyectos Malogran los proyectos De los pueblos Y deshacen los planes De las naciones Pero el proyecto del Señor Subsiste siempre Sus planes prosiguen A lo largo de los siglos Es feliz Es feliz la nación Cuyo Dios Es el Señor El pueblo que él Escoge como herencia Mira al Señor De lo alto De los cielos Y contempla A los hijos De los hombres Del lugar en que vive Está observando A todos los que habitan En la tierra Él Que solo formó Sus corazones El que escudriña Todas sus acciones No salva al rey Lo inmenso De sus tropas Ni su gran fuerza Libra Al que combate No es verdad Que un caballo Sirva para triunfar No salvará Al jinete Ni con todo Su brío Está el ojo Del Señor Sobre los que le temen Y sobre los que Esperan En su amor Para arrancar Sus vidas De la muerte Y darles vida En momentos De hambruna En el Señor Nosotros esperamos Él es nuestra defensa Y nuestro escudo En él Se alegra Nuestro corazón En su santo nombre Tenemos confianza Venga Señor Tu amor Sobre nosotros Como en ti Pusimos nuestra confianza Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora El gloria Y el ángel De mi guarda Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama El Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende A nuestra súplica Tú que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Ángel De mi guarda Mi dulce Compañía No me Desampares Ni de noche Ni de día Hasta que Que me pongas En paz Y alegría Con todos Los santos Jesús José Y María Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que compartas Este video Dejes tu comentario Le des Un me gusta Y recuerda Suscribirte A nuestro canal De YouTube Oraciones Adiós El Espíritu